No, ah, yeah, oh, no, 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 yeah, que bien, wow, ah Yo sé que tu pai no te quiere conmigo Porque escucho que yo soy ganguero Pero te prometo que si te quedas Te voy a regalar el mundo entero Y bebecita, tú entiendes lo que digo Tú tienes todo lo que yo quiero Dile a tu papá y a tu mamá Que mi amor para ti es 100% sincero Y sé que tu pai no te quiere conmigo Porque escucho que yo soy ganguero Pero te prometo que si te quedas Te voy a regalar el mundo entero Y bebecita, tú entiendes lo que digo Tú tienes todo lo que yo quiero Dile a tu papá y a tu mamá Que mi amor para ti es 100% sincero Yo sé que no te quieren conmigo Porque le dijeron que yo soy TNT Pero pon claro a tu familia Y dile que como nadie te valore A veces peleamos y nos alejamos Y en esos momentos no encuentro qué hacer Pero tú eres la mami que quiero Y voy a seguir luchando pa' estar con usted Déjame hablar con tu pai Que necesito ponerlo claro También quiero hablar con tu ma Y dile que joseando porque es que yo paro Yo sé que no tengo dinero Pa' darte un castillo y tú solo ojos caros Pero sí tengo algo que vale Y en mi corazón tú más te lo regalo A veces me voy en depresión Cuando duramos días sin hablar También se me sale la baba Cuando por mi frente te veo caminar Sin ti en mi vida no hay emoción Nada más que pensarte y me pongo a llorar Porque tú eres el amor de mi vida Y te necesito conmigo en mi vida Yo sé que tu pai no te quiere conmigo Porque escucho que yo soy ganguero Pero te voy a regalar el mundo entero Y bebecita tú entiendes lo que digo Tú tienes todo lo que yo quiero Dile a tu papá y a tu mamá Que mi amor para ti es 100% sincero Y sé que tu pai no te quiere conmigo Porque escucho que yo soy ganguero Pero te prometo que si te quedas Te voy a regalar el mundo entero Y bebecita tú entiendes lo que digo Tú tienes todo lo que yo quiero Dile a tu papá y a tu mamá Que mi amor para ti es 100% sincero Tu papá y tu mamá me dieron elegir Que si tú a mis amigos Y le puse claro Yo le hablé claro Que quiero mi vida contigo Que si yo te impuesto pa' ustedes Pregúntale que ahí está David de testigo Y si tienes frío mi amor Te juro que te puedo servir de abrigo Mami Dime por qué me tratas así Tú sabiendo Que yo doy la vida por ti Cuando no te veo Siento que no puedo vivir Porque tú eres mía na' más Y no te pienso compartir Mami no Y no te pienso compartir Oh no Y no te pienso compartir Oh no Y no te pienso compartir Mami no Y no te pienso compartir